¡Ay, amiga! ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¡Ay, sí, amiga! Habría sido falta el cafecito, ¿verdad? ¡Y mira quién viene ahí, ve! ¡La mujer del pueblo! ¡Ay, no! ¡Ni pena! Le voy a llevarlo de la mano a esa mujer. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, hijita linda! ¡Qué linda pareja! ¡Bendiciones! ¡Ay, no! Y mire, los dos perdidos que van ahí. Uno borracho y el otro bien pedo. Y mira, toda la gente anda diciendo que esas dos mujeres son parejas. Y mira para allá, aquellos dicen que son parejas, hombre con hombre. ¡Ese es mi hijo! ¡Junior, no me habías dicho que te gustaba la banana, ¿verdad? Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. ¡Sí, papá, está bien! Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. ¡Papá, quiero este dorito! ¡No, Larín, deja eso! ¡Pone eso ahí donde estaba! ¡Lo siento! ¡Este Larín va muy perroco! También quiero este rancherito. ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! ¡Y también quiero estas chicks! ¡Por lo que más quieras, Larín, deja eso ahí, por favor! ¡Ya es muy tarde! ¡Y también quiero esta coquita! ¡Por lo que más quieras, Larín, deja eso! ¡Lo siento! ¡Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo! ¡A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo! ¡Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¡Buenas, tiene clavos! ¡No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Gracias! ¡Buenas, tiene clavos! ¡Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! ¡Buenas, tiene clavos! ¡Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada No No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también la silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio, pues Ay, qué rica está el agua Sí, está bien rico para bañarse Ay, ¿y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido, Larín Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? Junior Ay, no, se murió Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay, Larín La realidad aquí es de que tú eres un marciano Y yo te adopté ¡Eres un marciano! Fue un sueño ¡Wow! Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien, vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet ¡Para más de tres edades! ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé, mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por la buena, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas, señora, como le digo, no pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió muchas tarjetas Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago, señor Muchas gracias, señor Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla, porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tus padres Amiga, ya vine a hacerte las uñas ¡Sí, amiga, vamos! Quiero que me hagas este diseño, amiga No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas Mamá, ya son a 10 de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue Sí, 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 mamá Continuemos, amiga Larín, vení Ajá, yo me voy a ir con la manguera para allá y yo te voy a avisar para que me eches el agua Sí, dale, yo te echo el agua Dale, dale, échala Ahí te va el agua No cae nada, encéndelo No volvió a caer nada Qué raro, la voy a destrabar para ver si está cayendo agua Pero si está cayendo agua Vaya, ahí va de nuevo, me avisás No volvió a caer nada Qué raro, pero ¿por qué no le cae agua? Ey, ¿quién me mojó? Que la mojamos ¿Y a dónde va esta manguera, pues? Hijo de la gran... Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina Algo tenía que heredar del papá Larín, tirémonos en este tonal con el inflable Basta bien, yo te espero al otro lado ¡Juraste, Junior! Ay, no, se pinchó ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final del túnel Esa es la felicidad ¡Junior, acuérdate! Ya se tardó demasiado Y ahora que hubiera salido ¡Junior! 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 Uy, ya hice del 2 ¡Lo tapé! ¡No se va! Ah, ya sé Con esto sí lo voy a destapar ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy! ¡Ya voy a salir! ¡Está ocupado! Con esto, con esto sí lo destapo ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Permíteme que no mate el estómago! ¡Yo vi un light up que con ti no se destapa! ¡Ay, no se va! ¡Ey, Larín, hay cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, no se licuó! ¡Aaah! ¡Está devastando! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el baño! Creo que esa carne me hizo daño Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? ¡Ah! Es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! ¡No, no! Con la chacla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¡Con que olvidaste la tarea! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mamá, no! ¡Ay! Aquí está la tarea Mucho mango come a este niño ¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuide un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay, ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guistomate Chilito verde con aguacate ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían Entonces yo les dije, regálenmelo a mí, yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente, esa es la historia de kiwi Familia, nos llegó otro pedido de Amazon Quiero ver, quiero ver Me vino mi lámpara para mi dormitorio ¡Sí funciona! Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete Y también me llegó mi traje para mis clases de karate Uy, a mí me llegó mi masajeador Y también me vino mi sombrilla Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla Ey Junior, ¿y si ponemos un negocio para hacer dinero? Ey, sí, tengo una idea Yo sé repostería Repostería Sí, hagamos galletas de Larín Junior, eso sería un éxito Galletas de Larín Junior Pero si a vos nadie te conoce, ¿quién las va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no ¿Y qué te parece de estos señores con smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores Bueno pues, entonces hagamos corazoncitos para los enamorados Eso ni siquiera son corazones Junior, pensá en otra cosa Ah, pues entonces vendamos nuggets La verdad que vos solo tenés ideas rancias Junior Nada, te gusta Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo, le voy a hacer magia A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow, nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo, al fin me escuchaste Larín, cuántas veces te he dicho Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza mamá Y ese milagro que estás lavando la taza sucia Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo Feliz cumpleaños a ti Que lo muerda Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo Que abra el regalo Ay muchas gracias hijo Mi dinero Mi dinero Pero todo y a todos nos sale mal Siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Sí Dos por una dos Dos por cuatro ocho Dos por tres ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemática Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento La pulvera y todo Inglés Oh how are you My name is Pito And you Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Pulla gente Por hacer un bien quise un mal Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho Si El que sigue Maestra mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Extraño a Larín Cuando comía mango Con chile y tajín Ah Con que extrañan Que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía De mango Mangos 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 Chile Tajín Limón Sal Mango querían Pues comamos mango El problema no es cuando Entra Sino cuando sale A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no Ahí viene mi mamá Ah ya sé Qué voy a hacer Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer Eso es bueno Pero para trabajar Nada Hola niño Quere dulces Karín nunca le agarre dulces A un desconocido Si mamá No Y paleta No quiero Y galletitas No Y una coquita bien helada Que no Ay no cayó Nunca le agarre dulces A desconocidos Y ese látigo ¿Y ese látigo para qué lo tiene? Y todavía preguntás ¿Para qué tengo este lazo? Señora Larín Hemos recibido Muchas llamadas De parte de sus vecinos Así que ahora La tengo para detener Y tiene que dar explicaciones De todo esto Última hora Acaban de capturar A la mamá Larín A la cual Incautaron Muchas chanclas de hierro Que son con las cuales Castigaba Mi mujer Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor ¿Y por qué hiciste eso? Amor Te dije que te iba a proteger Cuando era niño Mamá Te no apes Si si ahorita Ay rápido Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Si si mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay que lindo Ah pero cuando ya está grande Mamá tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya agarre un plato Y sírvase Porque usted ya está grande Mamá está haciendo calor Ah pues sálgase Allá afuera Gran brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Que aburrido está Ah con que Larín está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré El jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar Del bañil ¿Está bien así Larín O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme Todo el día Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos Con la comida A ver si así se lo come Larín no querés un pajarito No no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar teando gusto Mi mamá y mi hermano Están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón Por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡No, no! ¡Cállate! Responda todo lo que se le pregunte Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos medio millón de dólares En su casa Queremos saber dónde está La otra parte del dinero ¡Responda! Está bien Lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien ¡Llévenselo! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Ay no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey! Ahora dame un poquito de tu sibiriano ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? ¡Junior! ¡Me das de tu sibiriano! ¡Si te sirve así comételo! ¡Vos estás loco! ¡Bueno! ¿Qué te pasó nieto? No abuela Es que aquel tiró un pelotazo Y me botó el sibiriano Toma Te voy a regalar el millo Para que comas ¡Gracias abuela! Larini ¿Ese pajarito? ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! No sé de cuál pajarito me estás hablando ¡Ay! ¿Ese pajarito que tenés ahí? ¿Ahí adónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito que es? ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ese pajarito! Él se llama Kiwi el dormilón ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡No me te cabras a la mamita! ¿Qué pasó pobre? ¡Ah! Esos billetes son los que compraste por Amazon ¿Verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos ¡Pues sí! Te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro Extraída de la mejor minería ¡Ah! Esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana ¿Verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apurate, andate a los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! Pobrecita mi abuela ya no mira ¡Ah! La voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame ¿Qué letra es esta? Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela está muy mala de la vista Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? ¡Ah! ¡Ah no! ¡Viejita y pícara! ¡Mamá! Larín y Junior ya casi es el día de las madres y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración y ustedes Y yo le mandé a hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades mamá! ¡Gracias! Yo sabía que ese dolor de parte iba a dar resultados algún día Amor y te hice este regalo ¡Gracias amor! ¡Mamá te compré esto! ¡Gracias Junior! ¿Pero qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto mamá ¡Gracias Larín! Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es ¡Gracias Junior! ¡Vamos mamá! ¡Muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá Pero falta darle una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalar del pan que tanto le gusta ¡Papá! Como ya casi es el día del padre te compré esto ¡Gracias Junior! ¡Son unos zapatos! Y son de hierro como a mí me gustan ¡Junior te compré esta concha! ¡Gracias abuela! ¡Gracias abuela! ¡Junior te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias abuela! Y otra vez vos Junior te descuidaste y botas el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay desperdiciaste todo el agua ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime para dónde vas Junior Mamá es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Ey Larén ¿Y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía te nace un árbol adentro del estómago Ay no me estoy sintiendo mal Ay me duele el estómago Me salió me salieron por los oídos la rama Junior ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me estás saliendo por la nariz! No ahora solo te quedan dos orificios La boca y el... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay Junior! Yo quiero una rama también Amor hay algo que quiero decirte Con este anillo quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No amor esa foto me la mandaron mis amigos no penses mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron amor Ay no ¿Y hasta un hijo tenés? No amor nada de eso es lo que parece Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese hay algo mucho mejor que esto Démosle Estamos listos Vamos a una cuenta de 3, 2, 1 ¡Ay yo la agarré! Ahora vamos con el siguiente Vamos 3, 2, 1 ¡Ay yo gané! ¡Eso, eso! Vaya pues preparados que aquí está la mejor sorpresa Démosle, démosle, démosle Vamos 3, 2, 1 Ya es hora que hagas algo por la vida Anda a lavar el baño Todo a mí Todo a mí, todo a mí, todo a mí Todo a mí Lo voy a ir a botar Gracias Junior Y es de sandía Y es de sandía como a mí me gusta Quizás no me lavé la boca ¿What? Clarín, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente Pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo ácido ¿Dónde está su princesa cabrones? ¿Dónde está? Mamá, ¿y este anillo de quién es? Clarín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, poné el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, te duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Ya me voy, Larín, y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Muérdela, tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí, sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa, escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Cuando se va la luz Se fue la luz No, el partido Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro yo le voy a cocinar algo Qué calor ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No, se fue la pinche señal, lo que faltaba Aire, aire Cuando inicias la dieta Aleluya No, no, estoy a dieta, estoy a dieta Aleluya No, no, no tengo que comer eso, tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola Mmm Pollo Mmm Mmm Al siguiente día Aleluya Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, y eso ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Ahora vamos a probar sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churro maiz Hasta el momento este es mi favorito Takis azules Mmm ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Mmm Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Mmm Mmm Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Hasta que nos encontramos ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Mmm Ya sé que es lo que voy a hacer ¡Ey! No es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! Si él nunca hace caso A comer amor Este cachetes está muy raro Mamá se me olvidó de darte esta ropa Que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones ¿Verdad? Si ya se lo saqué Si porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles de las bolsas de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuántos papeles andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Larín! ¿Si? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín! ¡Mirá! ¿Qué? ¡Oh! ¡No! 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 ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quita ese marciano verde que no es con usted la discusión! ¡Vaya el pan! ¡Mamá! ¿De cuál pan va a querer mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes ¡Uy mi morenita! ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno y a este ¿Qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? ¡Un dólar mi amor! ¡Qué hombre más cochino! ¡Se lo pierde! ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah! ¿Con qué andas buscando esto? Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha ¡Gracias mamá! Atilio agarró una concha ¡Judy agarró una concha! Bueno esta es la última Esta me la voy a comer yo ¡Ya vine mamá! Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha ¡Gracias mamá! Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no querés me la puedo comer yo ¡Sí cométela! En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro Y le ponemos un valero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente ¡Me lo paso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 no! ¡Por favor no! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado ¡No, soltame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Que no funcionaba, verdad Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Pero ¿Por qué me va a poner la multa? Es que usted viene sin casco Pero ¿Y esto qué es? ¡Mirá a la policía! Hey, pongámoslo el casco Hey, pero solo tenemos un casco Ni modo, ponételo Burlemos a la policía Yo me voy a esconder para que no me vean ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logramos burlar a la policía! Sí ¿Por qué no llevan casco? Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces Y el escape Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? Y las llantas Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros Le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Boxeador Fumolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Tenga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas Lavi Coma más cartas, cabrón O ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Hoy tenemos partidazos Entre el Al-Nazar Versus el Inter de Miami Vamos Se está decidiendo Quién va a mover el balón primero Sí Mi estrategia es fácil Tres defensas Y un delantero Sí Y así arranca en 90 minutos Del deporte más hermoso Del mundo A juego Y empieza el Inter de Miami Con una mega jugada Dejando jugadores Del Al-Nazar Cortado Va acercándose a la meca ¡Vamos! Vamos perdiendo Voy a tener que hacer una jugada Nunca antes vista Larín Junior Parece que lleva el balón pegado En el pie Se quita uno Se quita otro Le apaga el arquero Y... ¡Gol! ¡Gol! Ese ya no vale 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 Bueno vamos a ver si con estos tacos Me logran detener Déjenmelo a mí No hay falta no hay falta Que siga que siga Niños quieren maní ¡Sí! Ey déjame Déjame El mejor maní que he probado Abuela pero por qué el maní está mojado El limón es limón Junior Ah es que yo compro chocolate con maní Es que el maní no me gusta Por eso se lo estoy regalando a ustedes ¡Uh! ¡Uh! Y otra vez con eso Junior Mate Mate argentino Larín Amor mira el traje que me compré para dormir Te gusta Con esa ropa te ves pura lavadora ¡Ja ja 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 ja! ¡Mmm! ¡Le dijeron lavadora! Uy mi amor no te había visto bien con ese trajecito ¿Qué te parece si hacemos cositas? La lavadora mi amor está apagada Y para lavar ese trapito chiquito Mejor lávelo a mano ¡Ja ja 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 ja! ¿Y esto? Larín vas a comer Ya voy mamá solo termino esta partida Larín la sopa ya estuvo no vas a comer Ya voy mamá, tranquila, solo termino Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa Ya voy mamá, que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá, ya casi Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver Ay no, ya me dio hambre, voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos, la detuvo a la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Choles para meterle más suspenso a la historia Hey Larín, juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano Va, démosle pues Hey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? What the fuck? Otra vez de enfermo Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? No puede ser, lo atropellé Hey, mira como me dejaste la bicicleta Pero ahora tenés que... Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya... Bueno, hablando se entienden las cosas Que le vaya bien, amigo Larín, mira, encontré un guante mágico Que con solo hacerle así, desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien Wow Ahora se me desaparecer el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible, el carro ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá ¡Y para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Amor, ¿no quieres un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Tomá, tomá, tomá Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No, eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí, sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las lights Los taquis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita? La coca Y la fanta Sí, perfecto ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora sí, Larín Ya no tenés escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando Gracias, abuela Una piñata Voy a ir a buscar el bate para reventarla Ya no está Yo lo vi por aquí Ya se fue, Larín Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla Son punas cambiados Listo, terminé Ya la encontré Larín, dale a la piñata ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior ¡What the fuck! Vámonos para arriba, mi amor ¿Para arriba? Los voy a ir a espiar He venido de muy lejos Saltando como conejo Para traerte esta florcita Mi linda Úrsulita Ay, qué linda ¿Y mi amigo qué se hizo? Mamá, ¿y ella quién es? ¡Ush! Junior, ella es tu niñera Te voy a dejar aquí Te portas bien Lo que tengo que hacer para ganarme la vida ¡Entra! Yo me voy ya porque voy unida Ey, ya que estoy aquí ¿Qué vamos a comer, pues? Pues este me viene a mandar aquí en mi casa Comete estos dulces Ey Ah, ¿con qué quiere guerra? Ey, ¿por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara ¡Ush! Ey, mocoso, déjame ¡Esto! ¿Esto? ¡No, mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame Venga a traer al Junior Pero yo que no lo soporto No puede ser No aguanto nada, Junior Siempre se porta mal Sí, dígame, ¿qué pasó? Pues mire cómo este mongo tiene mi casa ¡Llévetelo! Ay, no puede ser, Junior Otra vez En la casa me la vas a pagar Ey, papá ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos Dale, Junior Metete y me ayudás Uy, mis huevitos Uy, uy Agarré uno Dame la receta de la cangreburger Ey, así está bien, Junior Uy, uy Agarré un camarón Quiero ver, quiero ver Uy, uy Agarré Agarré una tilapia Uy, este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! Ey, papá Agarré bastante ¡Vámonos! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No se va! ¡No se va! Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dáselo a Paula, porfa Vale, vale Gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier ¡Profe! Paula y Javier Se están pasando notitas Santi, pero no te exhibes, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no Yo no he hecho nada, eh No, Paula Me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto No, en alto no, por favor Uy, sí, sí En alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula Paula García Turuñeiro Dame el notorio Joder, pero es que yo no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir Que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Dale ahí, Javi! ¡Que se besen! 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 ¡Callaos! Niños de antes Cuando salen del colegio Samu Que bien que ya hemos salido del cole, eh Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Oh, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano Te lo juro Que cómo renta Escaparse de clase Una horita antes, eh Buah Jurado real que sí, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos driller Ostras, me renta de locos, hermanito Roba, roba, roba Hablas de la calle Pero aquí no te vimos Salimos a buscar Luego nos dividimos Cuatro, cuatro Cuando vas a un restaurante con tu padre Ahí va Pero es un pedazo de restaurante, ¿no? Javi Venga, pa' adentro Menudo pantallote Aquí se puede ver el fútbol seguro, eh, Javi Jolín, ya ves A ver si me apaño yo con esto A ver, Javi ¿Tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, eh Venga, McFlurry Escúchame, Javi, vete a pillar una mesa que nos la quitan Vale Ahí va Globo, globo, globo Y yo, Javi, ¿qué voy, coi? Hazme hueco que me estoy abracando con las patatas Menudo sofá, eh Mejor que el de casa, Javi Es que es cómodo el tío, eh Es cómodo ¿Y tú qué te has pedido? Eh, pues mira, una hamburguesita Y un refrigerio Con pajita ¿Es una Flurry de Nacilla que está buena o qué? Sí, ¿quieres probarlo? Que no, hombre, que no, hijo Tó pa' ti Tó pa' ti Una Flurry Que sí, venga, pruébalo No, que no, Javi, que no Oye, pues sí, está bueno, eh Trae pa' acá una Flurry Pa' mí una Flurry de Nacilla Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, eh No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Análisis de sangres Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? Ah, el profesor es tonto Ah, bueno, muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos El profesor, pero no es justo porque No, 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 Lucía No No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada diez segundos que no salga el culpable Cinco minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas La niña ha traído un caburimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? Ah, Raúl Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar Sí, sí, hermano Tira, tira pa' fuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl ¿Te parece normal el comportamiento Que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero, yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufe o qué! ¡Eh! No, 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 hombre Tampoco es para ponerse así, Raúl ¡Rulas! ¡Que te enchufe! ¡Tranquilo, tranquilo! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? Pis, pis Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete, vete al baño Pero que me hago pis Te fastidias No, 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 no De ninguna manera Vamos a ver Javier, si tienes garantía del servicio Te esperas a que venga tu compañero Profe, Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver, Arturo y Javier Vale ya Vale ya Uy, pero qué tontainas Profe, se ha escondido Voy a por él Javier, tú no vas a ir a ninguna parte Pero que sí, profe, también Arturo no me va a hacer ¡Argolín! Arturo Cuando comes con el novio de tu abuela Mamá ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos Muy tu pega, mi niña Muy tu pega Ay, mamá Me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Cara y come, Javi! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Mamá! ¡A ver! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño Por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni Este es un poco joven para ti ¿Tú te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Mi encantia geografía! Yo no he estudiado Así que a continuación os voy a repartir un Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma Thank you A ver, Santiago Toma ¡Ay! ¡Pero no lo chupes! ¿A qué te escupo? ¡No! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? ¡Sí! ¡Sí, profe! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡He roto mapamundos! ¡Profe! ¡El chico de Rusia se ha comido el mapamundis! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡En Rusia nos comemos a las chivatas como tú! El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá Canadá, Canadá ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? Este mapa le falta Canadá Claro que le falta Canadá porque te has comido medio mapa ¡Es verdad! ¿Quién se sabe la capital de Rusia? ¡Rusia! ¡Yo! 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 ¡Yo, profesor! ¡Yo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Venga! ¡Santiago! ¡Sí! ¡Ottawa! ¡Ah! ¿Cómo que Otawa? ¡Ottawa es más... ¡Ah! ¡Qué asco! Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase... ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú. ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? ¡Es verdad! Que no, Carla, que era una broma, que la cartulina la compré ayer, ya. Mañana la llevo, vale, no te preocupes. Hola, mamá. Buenas noches. ¿Qué quieres? Eh, no, nada, que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana de clase. Eh, Javier, son las once de la noche. Espero que sea una broma. ¡Ah! ¡Prepárate! Niños de antes, en el recreo. ¡Gonzá, Gonzá! Me ha tocado a Messi los nuevos cromos de fútbol. ¿Quieres hacer unos cambios de cromos? Vale, ¿qué cromos tienes? Pues yo tengo a Neymar y a Vinicius Jr. Pues te cambio a Lionel Messi por los dos. Vale. Toma. Niños de ahora, en el recreo. ¿Qué dices, Cristian? ¿Qué dices, hermanito? ¿Tú lo escuchas? ¿Qué tienes ahí, hermanito? Buah, loco. Esta es la cachimbita de última generación, de última generación. ¡Stras, hermano! ¿Nos la intercambiamos un poquito, o qué? Vale, hermano, pero no me la chupereten mucho, que es nueva. ¡Va, va, tú ni te rayes! ¡Madre, qué pedazo cachimbote, hermano! ¡Joder, te lo hago en manera que suelta, hermano! Los de la primera fila, usando el móvil en clase. ¡Javi! ¿Qué haces? Voy a ver vídeos. Es que me he traído el móvil. ¡Qué guay! ¡Javi! ¡El anario! ¡El pollito! ¡El pollito mío! ¡El pollito mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Javier! ¡Eh! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? ¡Eh, nada! ¡Ah, muy bien! ¡Javier, cabe el móvil! ¡Oh! ¡Eh! Los de la última fila, usando el móvil en clase. Un nuevo tostón de clase. Ya sé, me voy a ver mopileitos en el tistos. ¡Eh! ¡Ahora sí! En el marcho, escuchando. ¡Eh! ¡Hale, bro! ¡Eh! ¿Qué hace Santi? Paquito 04. Muchísimas gracias por suscribirte al canal. Javi, pues aquí estoy haciendo un directito. Pero mira, mira a la Paula. ¡Holi, mis amores! Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas. Luego tenemos examen de inglés, aunque no he estudiado nada. ¡Ostras! ¡Me han donado 10 euros! Cuando haces un amigo nuevo en el parque. Tengo casi cuatro añitos. Voy... ¡Hola! ¡Hola! Eh... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina. ¡Ah! Pues yo me llamo Paul. P-O-L. ¡Ah! Pues encantado, Paul. ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol. Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas. Y casualmente en este parque hay una cama elástica. Vale, pues vamos a la cama elástica. ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí. Voy. Va. ¡Voy, voy! Pero para saltar, que si no lo puedo subir. Vale, vamos a ver quién salta más alto. Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines. Mira cómo salto. ¡Ah! ¡Ay! Menudo tortazo. ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie. Espera, Paul, que te voy a socorrer. ¡Ah! ¡Voy, Paul! ¡Voy, Paul! ¡Ay! Tienes una pequeña hemorragia. ¿Tengo sangre? Sí. No, es que yo me desmayo con la sangre. Paul. Paul. Es que si otro se desmaye, yo también me desmayo. ¡Ah! Cuando no tienes internet en casa, a Pepa le encanta saltar en los charcos. ¡Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig! Sí, sí, se ha venido de estropear la internet. Espera que me va a llamar a un técnico. Javier, ya está aquí el técnico. Vete a abrirle la puerta. ¡Voy, voy! ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa. ¡Qué siniestro el técnico! UF, UF, UF. Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada. ¡Veta a vigilarle, hombre! Vale, vale, vale. No entiendo por qué no funciona. ¡Oye! Niño, déjame trabajar. Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor. ¡No, no toques nada! Sé que solo somos amigos, pero... Canto de la verga y nos va a tocar ukulele. ¡Lulza, truca, Halloween! ¡Halloween! ¿Qué onda, bro? Si todavía no es Halloween, todavía falta. ¡Ay, no! ¿Pero qué tiene Halloween? Se me toca todos los días. Todos los días del mes. Todos los días, sí. A ver, bueno, quítense la máscara. Quítense la... ¡No, quítense la bien! Ya es toda. Ya es toda. Ya es toda. Sí. No, mejor póngansela. Póngansela así, mejor. Bueno, es otro truco. Es otro truco. Mira, a ti te va a dar. ¡Póngame! Ten, te voy a dar esto para ti. ¿Qué es esto? Pues vete a ver. Creo. Mira, a ti, ven. A mí. Te voy a dar este chilillo. Ten. A ti, Murrío. Te voy a dar un biberón y un gerber. Sobres. A ti te voy a dar este. Nada mejor no. Te voy a dar esta. Háblate sin balina. Hay jugosa esa. ¿Qué? ¿Por qué se enojan? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Dejá los cigarros? ¡Eh, la piña! ¡La piña! ¡Hola, hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja eso! ¡Deja la taja! ¡No, carnalito! Te vendo unos tenis, carnalito. Sobres. Te los dejo baratos. Mira. Anímate, carnalito. ¿Y cuánto quieres por ellos? Sobres, 800 bols, carnalito. Ahorita en Calil. Pero están bien viejos. ¡Ah! ¿Qué pasó, carnalito? Pues si mira, carnalito. Son de la marca de la palomita, de la Nike. Es la chida. ¿Qué? Sobres. Están casi nuevos. No, pero como quieran, no. Ten. Ay, sobres, carnal. Anímate. Dame 500, carnal. Dame 500, ahorita. No, ten. Es que aparte huelen las patas. Nah. 300. Dame 300. Ahorita ya te los llevas, carnal. No, no. Ten, ya. Es que aparte a lo mejor te irían un hongo. Dame 100, carnal. 100. En ningún otro lado lo usan que otra en 100. Dame 100. No, hombre. Sí, déjalo, ten. Ya. Bueno, 50. No, dame 50. Dame 50. No, ya no. Dame 10. No, ya no. Bueno, ten. Te lo regalo, carnal. Te lo regalo. Te lo regalo, carnalito. ¿Qué? Eh, pero ni siquiera los quiero. Buenas tardes, oiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, sí tendré unos tenis de mi talla. Soy del 7. Ah, sí, oiga. Claro que sí. A ver, a ver. Estos. No. A ver. Estos. No, oiga. Eso no son. Ah, bueno, a ver. Ah, son estos. ¿Qué? Son esos. ¿Qué? Oiga, ¿qué tienen adentro? Ah, es mi lonche. Es mi flauta. ¿Qué? ¿Qué? No. No, muere viejo loco. No nos vas a cargar. All night. Vamos a hacer estos. A ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. A ver. ¿Cuánto va a ser, carnal? 80, carnal. 80. Ay, me lo anotas en el cartoncito. Ah, carnal, pero es que ya me deben mucho. Ay, ¿qué pasó, carnal? No te debo tanto. No, carnal, no debes así con tu carnazo y tu carnal, vato. Ah, está bien, no pasa nada. No, te echo la mano, no pasa nada. Es que iré, carnal. Ya me debes desde 2017. Ay, carnal, parece que fue ayer. Ay, carnal. Parece que fue ayer. Ah, si eso ya parece la idea del tiempo. Déjeme, no manches. Ay, carnal, ya te lo voy a liquidar, carnal. Nomás deja que me aliviane. Si eso me lo vienes diciendo desde 2018. No, pero está bien. Está bien, no pasa nada, carnal. Bueno, sobres, anótamelo. ¿Sobres, 80? Sí, aquí. Aquí. Bueno, no, aquí. No, aquí, aquí. ¿A dónde, carnal? Aquí. 80, carnal. ¿Sobres? Va. No cabe. Bueno, carnal, gracias. Sobres, sobres, carnal. Oye, ¿lo estás ocupando, chalán? Ah, no, gracias. Ahorita no, sí estoy bien. Ah, órale, compa. Sobres, para ganarme un taco, carnal. Sobres. Bueno, está bien. ¿Para qué eres bueno? No, hombre, soy bueno para lo que sea. Yo soy multiusos, en serio. ¿En serio? Pues, ¿qué hago, qué hago? Bueno, pues, agárrate esa escoba y ponte a verla aquí. Ah, va, yo me pongo a borrar, carnal. Sí, 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 sí. ¿Qué? No, no, así no, carnal. Volteala. ¿Qué? No, carnal, acuéstala. Acuéstala. ¿Qué? No, volteala. Ponla como estabas. Volteala. No, ¿sabes qué, carnal? Así déjalo. Así déjalo. Mira, esta caja. Súbele aquí arriba, por favor. Bueno, Simón, Simón. Por favor. Ahí está. No, ¿sabes, carnal? Despedido. No, ya estás despedido. Mi primera chamba. Aún recuerdo el primer día que yo ya cambié. Mi primer médico que yo ya cambié. No, 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 así no, vato. ¿Qué? Quítate, vato. Hombre, quítate, vato. Hombre, vato. Tú ni sabes hacer un unboxing, vato. Es así, vato. Mira. Qué cagada, vato. Es así, vato. ¿Qué? ¿Qué? Es así, vato. Hombre, vato. Tú ni sabes, hombre. Estás bien burro y alet. A ver, espérate, carnal. Esa es mi placa. Ah, sí, pero esa es tu placa. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué onda, patrón? ¿Qué? ¿Qué pasa, patrón? ¿Qué pasó, muchachito? Pues si tu patrón no le tiene miedo a nada. Pues patrón hace lo que quiera cuando quiera donde quiera. Vamos a subirnos uno más extremo. ¿En serio? ¿Más extremo? ¿Uno más bañado o qué? ¿En serio? ¿Sí, patrón? ¿Más extremo o miedo? ¿Vamos? 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 ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y no te da miedo? A mí no. ¡Órale, pierdo, jálense, jálense! ¡Vamos, patrón! ¡Ah! ¡Ya paré! ¡Ya paré! ¡Dile que le pare! ¡Eh, patrón! ¡Ya le pare y dile! ¡Eh, va bien rápido! ¡Eh, ya, préndale! ¡Fréndale! ¡Cálmese, patrón! ¡Pártelo! ¡Rompe si no estás rápido y pulioso! ¡Tállense un poquito, patrón! ¡Me quiero morir! ¡Ya, patrón! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Salame, chupirón! ¡Salame, chupirón! ¡Sí, es un juego para niños, patrón! ¿Estás buscando limpio, verdad? ¡Ya, ya está! ¡No, soy un bonito! ¡Eh! ¡Les ayudo! ¡Eh, no, carna! ¡No, estamos bien! ¡No, no, no! ¡No, no alarmas! ¡Ándale, ándale! ¡Les ayudo, les ayudo! ¡Ah, aparte ya no hay trapos! ¡Así está bien! ¡Ya, carnal, gracias! ¡Ya vamos a acabar! ¡Ándale! ¡Estoy bien aburrido! ¡Yo les ayudo! ¡Ándale! Bueno, tráeme el agua. ¿El agua? Bueno, tráete el agua, sí. ¡Le echo! Sí, échale yo en donde le está tallando. ¿Qué? ¿Qué? ¡Era el carro! ¡Era el carro, carnal! ¿Voy por más o qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ah, también! ¡No, ahora sí le echo! ¡Al carro! Sí, ya está. ¡Perdón! ¿En qué parte? ¡Sí! ¡Eh, vato! ¡Es que ese vato se atraviesa! ¡Eso es vato! ¡Eso es vato! ¡Eso es vato! ¡Pero le estoy echando al carro! ¡Pero él se pone enfrente! ¡Eso es vato! 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 ¡Pobres! ¡Eso es lo que voy a cibitar! Amarillo. Vamos a ponerlo aquí con los amarillos. Este verde, vamos a ponerlo aquí con los verdes. Oye, carnal, te quería preguntar algo. Ah, sí, sí, dime. O sea, pues tú sabes que ya tengo varios ratos trabajando para ti, ¿verdad? Ajá. Pues te quería preguntar algo desde hace mucho tiempo, carnal. Neta, desde hace mucho, mucho te quería preguntar. ¿Mucho tiempo? Hace mucho tiempo te quería preguntar Ah, no, no, pues con confianza, dime No sabía cómo decirte, pero Pues es que ¿Cuándo me vas a aumentar mi sueldo, carnal? ¿De qué hablas? Pues de mi sueldo, carnal Del dinero, tú sabes Del billete, del billete Pero, carnal Tienes dos horas trabajando apenas ¿Y ya quieres que tú aumentes el sueldo? ¿Cómo? Pues por eso, carnal O sea, si tú me dices Que si me lo vas a aumentar Trabajando dos horas y media Yo trabajo más bien Le echo más ganas O sea, y también te quería preguntar Por las vacaciones ¿Qué? Si trabajo dos días ¿Me das dos días de vacaciones? ¿O cómo está? ¿Cómo se maneja? Y si tengo puntos de infonavit o algo Para empezar, no sé si estoy dado de alta en el seguro ¿Tengo seguro? Imagínate que me accidente o algo ¿Cómo te vas a accidentar? Estoy cargando una piña Y se me caiga en la cabeza No Mira, carnal Lo voy a pensar, carnalmente Se acomoda todo Ah, pues sí Todo, todo, todo lo de la tienda Pues sí Pues siempre el patrón se quiere quedar todo O sea, que igual con cosas amarillas Con amarillas Uno le echa ganas Eso no le echa ganas Para desganar su pesito ¿Y me hora de comida? Por fin, ahí en el camión Bueno, esta vez caballero ¿Usted pasa por el INDEPE? Sí, así es Yo paso por el INDEPE Ok Ajá, es que pedo ¿Esto por qué no avanza? A ver, pasajeros Disculpen las molestias Tenemos fallas mecánicas Voy a revisar Voy a revisar Voy a revisar a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me robaron las dientes! ¿Qué, qué, qué pedo? ¿En qué momento? Sí, no, me van a despedir Me van a despedir Disculpen caballeros Voy a tener que devolverle su pasaje Como quiera por aquí Pase al otro camión Sin las llantas No, me van a correr Oye, ¿te gustaría ganarte 50 mil pesos? Jugando un piedra, papel o tijera Oh, sí, así como el Hot Manish Simón, pero yo soy el Hot English Hot English Sí Ah, está bien, está bien Sobres, sobres, sobres Mira, tienes tres oportunidades Simón Si tú ganas Te ganas los 50 mil Pero si yo gano Te ganas una cachetada ¿Una cachetada? Simón Está bien, pues sí, me gusta Va, sobres Un, dos, tres Pero papel o tijera Vamos Va una Un, dos, tres Pero papel o tijera Vamos Ahí van dos Está bien, está bien Como quiera me gusta Un, dos, tres Pero papel o tijera Vamos Ah, menos mal No, carnal No tienes nada de suerte, carnal Sobres, ponte Ponte, ponte ¿Qué? ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Qué? Pues la cachetada, pues, esa No, cachetada de De las De ¿En la cara? Sí Pero ¿No eran esas? No, estas son para mi morrío Son tres Simón, pues ya Va ¡Uy, perro! Puro bestio Va, va, otra Va, otra Dale, dale Estoy yendo por la broqueta, perro Puro chique Puro chique ¡Eto! ¡Oh! ¿Está bien, está bien? Simón Sobres Ah, dale Gracias No, no me doy como quiera ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué? ¿Qué es todo esto, carnal? ¿Qué? Ah, pues, mi negocio Mira Es de cacahuatitos Mira Chetos y todo ¿Qué es eso? Búscate un jale bueno, carnal Así como yo Yo trabajo en una fábrica, carnal Veinte horas al día Doblando turno Y mira Me va con ganas Bien línea Mira, mis tenisitos Mira, mi ropita Cadenita Búscate un jale bueno, carnal ¿No? ¿Qué? Vendeme unas semillitas, hombre Vendeme unas semillitas ¿Unas semillitas? Sí, me va a ayudar Ándale ¿Qué? ¡Ni tiene! No, no, sí, sí tengo Tengo la camioneta Va, tráeme unas semillitas Déjame que traigo unas Acá están Mira, carnal Aquí están Las en el mi camioneta ¿Y esa troca de quién es? Nah, pues me la acabo de comprar Ay, mijo, no manches Esa troca vale más que mi casa ¿Qué? Nah, no, sí Pues me la acabo de comprar Lo que pasa es que ¿Cuánto? Diez pesos Sí, lo que pasa es que tengo uno Este fue mi primer negocio De diez que tengo en todo México Bueno, traemos los diez ¿Sí te lo puedo dar a la vuelta? A la vuelta, a la vuelta Vendeme, carnal Llévatelo, te lo regalo Va, gracias ¿Sobres? ¿El lolo estás ocupando un chalán? Estás preguntando a él Feliz cumpleabuela, te queremos Feliz cumpleabuela, te queremos mucho Feliz cumpleabuela, te queremos mucho Feliz cumpleabuela, la concha de la lora No Rapunzel Rapunzel ¿Qué querés? Te deja caer tu cabello Ahí voy Creí que no volvería a verte ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Espera ¿Qué pasa? ¿Qué no sos, boludo? ¿Me dejaste pelada? Ay, nena, pero corríte, por favor Vení, vení, nena, ¿estás bien? Bueno, hoy vamos a inflar un inflable No era mi cara porque me acabo de pintar para un video Ay, mirá Acá lo tenemos Ahora vamos al agua Ay, me mojo el culo Si este video llega a un millón de likes Compro muchos de estos inflables Y lleno toda la pileta Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda ¿No sabes esperar? Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda Hay que pensar, estúpida A mí para que se agarren de la cama Está riquísimo, ¿eh? Me cortaron la luz en mi casa Están arreglando algo No sé qué concha Están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Violet 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 Vini, ayúdame, porfis Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no Seguí acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Ay, amiga No puedo Estoy en Nueva York ahora Después hablamos Ay, voy, amiga Chicos, estaba recién acá afuera Y me acabo de encontrar A Shakira Está ahí Tipo, está a 10 metros mío Tienen que ver esto En serio Está Shakira Chicos, está Shakira Shakira Ya, niña, niña Eh, eh, guacamaca Eh, eh Bien Ya, vení 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 ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí? Creo que ahorita no me saques la silla Violeta, Violeta Ay Violeta, no puedo bajar Acabo de encontrar esto Que es un inflable para la pileta Así que lo voy a inflar, creo que está más pinchado que mi culo Lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo ¿Qué mierda se pone esto? Esto no infla un choto Siempre me dio curiosidad de si inflo mucho en inflable explotará Si llegamos a 200.000 likes en este video Trato de explotar esto inflándolo mucho Llegó el momento de probar mi barquito Ay, no se me va el barco Ay, me estoy mojando Hola chicos Me voy a parar Barco de mierda Ay, perdón papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo, es la misma comidita Además tica así, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí 1.700 pesos ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 5.59 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal hijo ¿Queré un vino? Ayer estaba viendo las grabaciones que grabó la cámara de mi cocina Y vimos algo súper extraño pasando por la cámara que literalmente no sabemos qué es Por favor, si le tienen miedo a estas cosas, váyanse, sigan pasando el video Porque literalmente no tenemos explicación de lo que acabamos de ver Carabajete Hoy les voy a enseñar a nadar Este video es solo para las personas que no saben nadar Así que si vos sabes nadar, anda a la mierda Muy bien, lo primero que necesitamos es un chaleco salvavidas Bueno, a mí no me entra mucho Es muy importante que se lo ajusten bien Porque si se les sale, se cae muriendo Ahora las vamos a tirar y hay que hacer así Y nadar La abuela en los auriculares Los auriculares en la abuela La abuela en el cuaderno El cuaderno en la abuela La abuela en la gorra La gorra en la abuela La abuela en la cama Andá a buscar a tu papá o a tu mamá que le tengo que decir algo Vale, anda, yo te espero, eh Tranqui Dale, anda, dale Ah, hola mamá Hola papá ¿Cómo están? Bueno, nada Les quería contar un poquito que su hijo o su hija No le dio like a este video Y si no le da like a este video Le voy a romper la... Hoy les voy a enseñar a nadar Ok, este video es para los que no saben nadar Si vos sabés nadar, andate a la mierda Muy bien, lo primero que necesitan es un salvavidas Si no lo tienen, se van a cagar muriendo Así que pónganselo Ah, está medio apretado esto Lo siguiente es poner primero los pies en el agua Y después tienen que tirarse y empezar a nadar Si comés una cucharada de limón te regalamos un millón de likes No, esto es imposible No, tipo, un millón de likes Bueno, pero bueno, vamos a probar Igual yo con cien mil likes me conformo Vamos Permiso, voy a tomar limón Ay, me caí Ay, me caí Ay Mamá Mamá